¡Hola! Bienvenidos a Uncomo. Hoy vamos a hacer una pulsera argentina en lugar de modo Fishtail es modo cadena. Lo vamos a hacer de forma que primero tenemos el azul, luego el blanco y luego azul, igual que la bandera. Vamos a ello. Vamos a empezar. Primero de todo, yo lo que quiero es que me quede una parte azul, una parte blanca y una parte azul. Entonces lo que hago es, primero pongo unos 5 azules. Bien. Luego, otros 5 blancos y otros 5 azules. Giro el telar. Y ahora retiramos. Tendremos una pulsera argentina. Espero que os haya gustado el tutorial y nos vemos en el siguiente vídeo.